Bienvenidos al episodio número 12 de Voces sin Fronteras, una colaboración de la Embajada de Estados Unidos en México y Frecuencia CEM del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Para este episodio tenemos algo muy especial preparado para ustedes, una entrevista con Eliefer Torres, actriz y cantante orgullosamente mexicana, quien interpretó a Beatriz Rincón en la serie de Telemundo, Betty, en Nueva York. ¿Cómo estás, Eliefer? Muy feliz de estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación, estoy feliz de platicar y qué bonito ser, déjenme decirles. Gracias, y gracias también por tu presencia, la verdad es que tu talento y tu dedicación te han llevado a tener un pie en ambos países, en México y en Estados Unidos. Sabemos que eres originaria de la Ciudad de México, aunque has vivido en Estados Unidos durante algún tiempo y te has preparado también profesionalmente por allá. La verdad es que tú eres de esas personas que viaja por todo el mundo poniendo en alto el nombre de México, así que estamos muy orgullosos y muy agradecidos de tenerte por acá. ¿Cómo estás? Bien, y ahora con esa presentación estoy mucho mejor. Me da gusto, me da gusto. Cuéntanos, así a grandes rasgos, ¿quién es Eliefer Torres? Guau, pues creo que soy una persona que siempre es muy curiosa en búsqueda de la creatividad, me encanta crear cosas nuevas, me gusta conectar con los personajes, creo que soy una mujer con raíces bien plantadas, pero con alas gigantescas, que justamente esta búsqueda y esta curiosidad me ha permitido ir a diferentes países, particularmente en Estados Unidos me ha tocado desenvolverme más y nada, feliz como de que esta búsqueda de estar en distintos espacios y expresar diferentes cosas, diferentes temas, diferentes series, lo que tú quieras, me ha llevado como a estar en diferentes países y yo creo que sería eso, también creo que sería libertad la palabra que más utilizaría para describirme, creo que difícilmente me encajono o me quedo encapsulada en una sola idea de mí, o sea, creo que cada día, cada año, cada lo que tú quieras, vamos evolucionando y creo que Eliefer es todo lo que tenga que ver con la experiencia humana. ¿De qué parte de la Ciudad de México eres? Yo nací en la colonia Juárez, hace, en el 1997, después me mudé al Estado de México y crecí en el Estado de México como hasta los 13 años, me volví a mudar a la Ciudad de México, Jardín Balbuena, y ya, de ahí empecé a, o sea, después de ahí ya el primer lugar donde viví sola fue en la Roma, que literalmente me duró un mes porque me quedé en Betty, en Nueva York, entonces me fui a vivir a Miami, viví en Miami, de Miami me mudé a Los Ángeles, de Los Ángeles me mudé a Guadalajara y de Guadalajara regresé a Miami, o sea, y ya de Miami ahí, ¿a dónde fui? A Utah, y de Utah ya volví a México. O sea, tantos lugares que ya hasta perdiste la pista. Sí, justo, pero creo que cada uno me ha regalado cosas diferentes, experiencias increíbles, aprendizajes increíbles y sobre todo proyectos que me han llenado el corazón y aprendizajes que a lo mejor no hubiera tenido si no hubiera sido por tanto movimiento. Entonces creo que ya no le tengo miedo a vivir en otro lugar, a estar en otros países y regresar una y otra vez, o sea, como que ya no le tengo miedo a mudarme tantas veces, o sea, creo que ya hasta es algo que entiendo que es parte de lo que hago, de lo que me dedico y que mi casa, o sea, es algo que digo incluso mucho en redes sociales, ¿no? Como mi casa soy yo, a donde quiera que vaya, ese es mi hogar, ¿no? No tiene que ser un lugar, sino que soy yo, no importa dónde esté. Cuéntanos también un poquito de tu familia. ¿Tienes hermanos? ¿Viven por acá? ¿Qué es de ellos? Tengo, bueno, mis papás, obviamente que los amo con todo mi corazón, viven en la Ciudad de México, mi hermano vive en la Ciudad de México. Ellos, bueno, mi mamá es maestra desde hace muchísimos años, igual que como la parte de familia de mi mamá, todos son maestros, les encanta la educación. Y mi papá, bueno, estudió Derecho, pero es empresario, o sea, nunca ejerció realmente el Derecho. Que le pasa a mucha gente, ¿no? Son profesionistas, pero terminan haciendo cualquier otra cosa que tenga que ver con eso. O no. Y entonces, bueno, mi papá es empresario y yo feliz. O sea, creo que algo que les agradezco un montón a mi familia, incluyendo a mi hermano, es que nunca me dijeron que no podía hacer algo y que creo que desde el nido siempre tuve el permiso de ser quien era y siempre tuve el permiso de poder hacer lo que soñaba, aunque a veces podía parecer imposible, ¿no? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te preparaste? Primero estudié aquí, en la Ciudad de México, en Casa Azul, en la primera versión de Casa Azul, en el C Infantil de Televisa, o sea, esa fue mi primera escuela cuando era una niña. Después estuve en la New York Film Academy, pero en el campus de Los Ángeles. Y ahí es que yo tenía un noviecito que vivía en Los Ángeles y nos conocimos en línea. Pudo haber sido cualquier persona, ahí sí, pero sí era él, sí era él, así hacíamos FaceTime. Y él estudiaba en UCLA. También estaba, o sea, estaba estudiando ingeniería. Mecatrónica. Te extraño. ¡Ah, no! No hay drama. Entonces, bueno, ya, fui a visitarlo, dije, ay, ¿por qué nunca se me ocurrió que podía estudiar también aquí? Que al final mucha parte de mis sueños es, siempre fue hacer carrera en Estados Unidos, que creo que hoy, gracias a Dios, se van abriendo los caminos cada vez más y eso está muy bonito. Entonces dije, pues, ¿por qué no estoy aquí? Sí, sí tenía tan cerca el ejemplo de mi ex, mi ex en ese momento, que él es árabe y estaba estudiando en UCLA. Y dije, ay, espérate, pues, le queda más lejos. Ay, sí. Y, bueno, apliqué, me gané una beca y me fui. Entonces estudié ahí un tiempo, volví a México y, bueno, ya, seguí con escuelas de actuación acá, diferentes, ¿no? Mira, pues, recibiste una inspiración de alguien que, sin ser estadounidense, estudió en Estados Unidos y ahora tú también puedes ser una inspiración para muchas personas que a lo mejor no tienen claro qué quieren hacer, qué quieren estudiar, pero, pues, es importante también saber que existen oportunidades incluso en otros países, como en Estados Unidos, ¿verdad? Oye, y esa vez, cuando te vas a la New York Film Academy Campus de Los Ángeles, ¿es la primera vez que viajas a Estados Unidos o ya conocías? No, ya había viajado a Estados Unidos. A mi papá le gusta mucho manejar. Creo que de ahí lo saqué. Yo también soy fan de los coches, me encanta manejar. Y de repente, como a los 12 años, hicimos nuestro... Bueno, ya había ido a Estados Unidos un poco antes, pero me acuerdo muchos de esos viajes que empezamos a hacer a los 12, 13 años. Mi papá cada año íbamos manejando a diferentes lugares de Texas. Entonces llegamos a ir a McAllen, llegamos a ir a Dallas, Houston, ¿qué más? San Antonio, o sea, como toda esa área tejana. Entonces, cada año, Navidad y Año Nuevo, solíamos pasarlo en Texas. Que era muy lindo porque, bueno, también en Nuevo México, en Ruidoso, esquiando. O sea, como que creo que cada año teníamos un lugar diferente que a mi papá le gustaba ir. Uno, para que conociéramos y dos, porque a mi papá le encantaba manejar. Y entonces hacíamos road trip de la Ciudad de México a Texas, que eran como un buen de horas. Sí, muchísimo tiempo. Escala en Monterrey o algo así, ¿no? Sí, de pronto hacíamos escala y dormíamos y seguíamos. Pero también nos gustaba mucho porque si queríamos, no sé, comprar lo que sea, traíamos, no sé, nuestro Navidad, ya sabes. Y entonces era muy, muy divertido. Creo que cuando tienes ese privilegio de viajar, cuando eres niño o niña, siento que en tu cabeza hay menos limitaciones de lo que puedes hacer, un poco. O a dónde puedes ir. Entonces, cuando veo el ejemplo de mi ex, ya iba a decir su nombre, ahí sí, que también está estudiando, dije, claro, yo también puedo hacerlo. Entonces, creo que es importante tener este tipo de referentes que en ese momento fue mi papá de, oigan, podemos hacer esto para buscar oportunidades diferentes, no solamente en tu casa, a casa me refiero al territorio donde naciste y vives, sino que en otros lugares porque el mundo es enorme. Cien por ciento. Yo a título personal siempre he creído que esas experiencias multiculturales te abren el panorama, te cambian la perspectiva y sobre todo te dan idea de todo lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Y creo que también es algo que nosotros hacemos desde la embajada con los intercambios estudiantiles, profesionales. Es básicamente ese concepto, ¿no? O sea, la experiencia y que los participantes mexicanos sepan qué hay más allá, ¿no? ¿Cómo diste ese salto a la fama? ¿En qué momento dices, ah, mira, ya soy conocida? Ajá, estaba en un supermercado, en un súper. Fui en la noche porque de día grababa Betty en New York. El tema es que salimos al aire y estábamos emparejados el aire con la filmación. Entonces, casi que yo veía el aire y podía ver... Ah, eso lo grabé hace dos días, así. Entonces, estábamos apretados. Entonces, sale la serie, se estrena. Voy al súper, de que en pijama, ya sabes, así chancla, Miami, que es bastante fashion de pronto. Bueno, no, ya de noche en el Doral nada es fashion. Entonces, fui al súper y yo muy contentilla. Entonces, cuando llego a la caja, la cajera me dice, ¿eres tú? O sea, me acuerdo perfecto de ella. Y yo, ¿qué? Vete a New York. Y yo, ¿ah, sí? Para empezar, nunca me había tocado que me reconocieran de nada. Y yo como, sí, sí, sí. Y creo que me emocioné más yo que ella. Y me dice, espera, espera. Y le dice a la cajera de enfrente. Y la cajera de enfrente eran como seis, siete cajeras. O sea, no sé, ocho, nueve de la noche. Y de repente todas las cajas del supermercado se paran. Se detienen a tomarme la foto. Y la gente forma en las cajas enojadas porque se están tomando fotos. Y yo no estaba entendiendo qué estaba pasando. Porque imagínate que es la primera vez que eso me pasaba en la vida. Y que además fue bastante caótico. Y yo como sentiéndome culpable. No, yo no quiero tener la culpa de que no les estén cobrando a todos. Y es como foto, foto, foto. Y yo estaba muy feliz internamente. Además me veía muy como en Betty. O sea, no había mucha diferencia entre yo y el personaje físicamente en ese momento. Porque subí de peso, me dejé el vellofaseal. O sea, como que había muchas cosas que no me podía quitar. Y además fui en pijama. Y yo como, bueno, pues ni modo. Y esa fue la primera vez que dije, guau. No, pues es que cómo no. Fue tu momento Beatles totalmente. Sí. Y bueno, qué bueno que es un recuerdo que te vas a llevar para toda la vida. Y esa fue la primera vez. Pero vamos a regresarnos tantito. Sí, sí. Porque, bueno, en algún momento decidiste, voy a audicionar para Betty en Nueva York. Y sabemos que audicionaron, o sea, no es una locura, 3.000 personas. Y actrices de México, de Estados Unidos, de Colombia, de España. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasaba por tu mente durante todo ese proceso? Me llegó un mensaje de mi entonces manager. Como, oye. Y me dio mucha risa lo que me mandó. Y me puso, oye, no me lo tomes a mal. Pero te gustaría hacer casting para la nueva versión de Betty la Fea. Y yo, ¿por qué te lo voy a tomar a mal? No entendí el comentario, la verdad. Y yo como, ah, sí lo quiero hacer, obviamente. Y además en ese momento, que sigo un poco con ese tema a veces. Pero los estereotipos de belleza, creo que yo había muchas cosas que no había entendido. Y creo que en México también, la mayoría de los personajes se ven de una forma. Entonces yo estaba muy conflictuada con eso. Y dije, claro, este personaje sí puedo ser yo. Sin problema puedo ser yo. En este estereotipo, sí que pollo entonces. Si no que pone el otro en este, tiene que ser. Entonces cuando me llega el, y leo la información, pues justo me llegan estos, o sea, parte importante de lo que decía es, bueno, Beatriz es una mujer muy trabajadora, experta en finanzas. Entonces, tímida, con una risa especial, méxico-americana, porque querían que fuera mexican-american específicamente. Tiene que hablar perfecto inglés la actriz que sea que lo haga. Entonces como que había especificaciones y dije, sí las cumplo todas. Sí soy yo. Y en ese mismo momento, decía, bueno, el primer casting, porque hice cinco diferentes. El primero fue una improvisación en inglés, de lo que tú quisieras. Entonces puse el fondo de mi cuarto. O sea, yo vivía en ese momento con mis papás. El fondo de mi cuarto, como estaba, generalmente los hago en fondo blanco, con luz, como muy específicos. Y dije, no, mi cuarto es perfecto para ser el cuarto de Betty. Puse peluchos que tenía ahí de hace mucho y dije, este es Betty. Y quería brindarles un poco de la intimidad de ella. Porque, claro, ¿cómo sería esta mujer cuando nadie la está viendo? Creo que me parece mucho más interesante lo que los seres humanos hacemos cuando nadie nos ve. Porque es tu intimidad. Ese eres tú. O sea, yo te puedo decir, ay, Elifer, soy esta. Probablemente sí, pero cuando estoy sola, esa es Elifer. Entonces como que dije, quiero que veamos a Betty en su intimidad más única. Y entonces le hice que tuviera un video diario. Y obviamente, como es mexicano-americana, sus dos primeros idiomas son inglés y español. Entonces lo teníamos que hacer en inglés, lo hice en inglés. Y era básicamente ella diciendo, hoy voy a Armando en la oficina, me encantó, lo que sea. Y no hice nada. Literal, solo me hice una colita y me puse unos lentes. Ah, y con un alambre me puse unos brackets. Porque Betty tenía brackets, yo no tengo brackets. No tenía brackets tampoco en ese momento. Entonces agarré un alambre, lo corté y lo puse así. Lo sostuve con mis dientes. No sé cómo no me hice daño en los dientes, pero bueno. Y ya, creo que sí quedó, hice dos tomas y lo mandé así. Y les gustó mucho. Después cuando hablé con las personas que se encargaron de este proceso, me dijeron, ese primer video fue el que te llevó al final. Oye, a ver, yo creo que todos los que, digo, no somos actores, siempre nos preguntamos, ¿cómo le hacen para llorar? ¿Cómo le hacen para manifestar o para transmitir este sentimiento de tristeza genuina que realmente la gente te la compre? Son distintas técnicas. Hay muchas técnicas de actuación en la vida. He estudiado y diferentes. Está Meinsner, está El Método, está Stanislavski, está Jutta Hagen, están muchas técnicas. Tú puedes usar lo que tú quieras. Creo que al final yo personalmente utilizo una mezcla de todas. Para mí es como una caja de herramientas. De pronto, digo, nunca digo, hoy me voy a ir a Stanislavski. No, no, no. O sea, tengo la caja en donde ya aprendí todo y las tengo muy interiorizadas y va fluyendo. Pero para la creación de personaje me gusta irme mucho a Meissner, que es una técnica, o El Método. Que es como hacer todo el backstory de tu personaje. De dónde es, qué le gusta, qué toma, qué así. ¿Por qué? Porque ya esa es toda la talacha. O sea, cuando llegas al set entonces ya tienes muy internalizado quién es esta persona. Como yo, o sea, tú y yo somos personas, ¿no? Y vivimos ciertas cosas específicas que nos hacen ser quiénes somos. Tú no te tienes que estar recordando a ti todo el tiempo de, claro, cuando yo tenía 12 años. Solo es algo que sabes y que existe en tu forma en cómo te mueves y cómo vives. Entonces creo que eso es lo que hace toda esta creación del backstory. Y ya en escena, dependiendo la escena, para mí es vivir el personaje. Y suena raro porque está un poco esquizofrénico de parte de los actores, pero sí funciona así. El cerebro no distingue entre lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces cuando tú le dices al momento a tu cerebro, y esto aplica para todo, ¿eh? O sea, la manifestación de pronto tiene que ver con eso. Tu cerebro no lo sabe, en serio. Entonces si tiene, todo se guarda en el... Ay, yo así ya dando todos mis secretos de acto. Todo se guarda en el subconsciente. Y tu cuerpo se puede ir a ese momento, a ese lugar. Y puedes llegar a ese momento, a ese lugar de diferentes formas. Con olores. Con la voz de alguien. Con el contacto físico de algo. Con cómo te sentías en este momento. Entonces muchas de las veces cuando me ocurre algo, no sé, con tu corte ayer, con mi novio, lo que sea. No pasó, pero digamos. Yo, Elífer, busco mucho... ¿Dónde estoy sintiendo esto? Ah, en el pecho. ¿Cómo está haciendo mi respiración? Ah, agitada. Siento la cabeza hacia atrás. O sea, ¿sabes? Como que busco todo lo que estoy sintiendo para cuando estoy en escena. Puedo irme desde lo externo hacia lo interno. ¿Qué quiere decir? ¿Ya sabes? Y eso es de afuera hacia adentro. O de adentro hacia afuera. Que es... No sé. Por un decirte. La última cosa que hice fue mujeres asesinas. Es... Perdí a mis hijos y no sé dónde están. Y como mi cerebro no distingue si esto es real o no. Lo empujo hasta que lo cree. Ah, güey. Neta perdí mis hijos. No. O sea, es que neta dónde están. Y es que... Te puedes inducir ataques de ansiedad a ti mismo. Y entonces se vuelve esta cosa de... No, es que en serio los perdí. O sea, y de solo pensarlo se agita el cuerpo y sucede. Digo, obviamente esto me tomó tiempo porque me tomó estudiarlo en diferentes lugares. Esto nunca había hablado de esto. Porque me parece que es mi... No, un secreto. Porque, pues, si estudias lo sabrías. ¿Sabes? Pero es algo que sí funciona. Pero es un poco de hablar de qué es lo que te sirve a ti, ¿no? En tu faceta de actriz. Y de pronto si no llego, me voy al método. O sea, por ejemplo, si no estoy llegando por la pura empatía y yo soy el personaje, pues ya recurro a la autoflagelación que le llaman. Que siempre procuro no llegar ahí. ¿Por qué? O sea, porque si... No. Entonces, no sé. Por ejemplo, en Utah hice una película que se llama Give Me Your Eyes. Que fue mi primer película en inglés. Que está en Amazon Prime. Ahí yo haciendo... No, es broma. Y bueno, había un momento en la escena que además no teníamos mucho tiempo por la luz. Porque grabamos en medio del bosque, el sol se mete más rápido en Utah por muchas razones. Entonces teníamos que sacarla ya. Y yo... No lo estoy logrando. O sea, porque eran dos asesinos siguiendo a esta mujer ciega. El nivel de desesperación era demasiado. Entonces sí me fui al lugar este de cuando Elifer se ha sentido que su vida está en riesgo, que estoy a punto de morir, que no puedo salir, que me siento atrapada y que no encuentro una salida. Pues ya me fui. Cuando Elifer ha tenido más miedo en la vida. Y pues me fui a ese momento y a ese lugar. Que bueno, están mis memorias más feas, la verdad, más oscuras. Pero es el trabajo del actor al final, escarbar y dar el resultado. Como sea que tengas que darlo, tú das el resultado. Terminamos la escena y todos de que muy bien. Y yo... O sea, qué fuerte, ¿no? Que a veces incluso tienes que valerte de tus experiencias personales para poder mostrar lo que te están pidiendo, ¿no? En ese momento. Y casi siempre sí. Sí. O sea, porque al final todo lo que podemos imaginar son cosas que hemos visto o que hemos vivido. Si yo te digo ahorita, imagínate un dragón, pez, tienes las referencias de lo que ya viste o ya viviste tú. O sea, no puedes imaginarte algo que nunca has visto o has vivido. Entonces sí, el trabajo del actor siempre viene desde uno mismo. Entonces decía Stanislavski, como lo más valioso que podemos hacer es vivir. Y además tú también expones tu lado artístico, no solo como actriz, sino como cantante. Háblanos un poquito de esa faceta. ¿Salió naturalmente? ¿Has algo que siempre has hecho? Me gusta mucho. Es algo que siempre he hecho, pero lo veía más como una suma a que soy actriz. No sé si llegaba un personaje que cantaba o que tenía que cantar o lo que sea. Yo decía, claro, yo puedo. Yo puedo hacer eso. Pero cuando vivía justo en Los Ángeles, en 2020, 2019 y 2020, antes de pandemia, escuchaba mucho corridos. Y en todo el área de Los Ángeles, pues todo el mundo escuchaba corridos, los corridos tumbados, que en ese momento estaban como despegando, por lo menos en Los Ángeles estaban mucho más sonados que aquí. Me hice muy fan de varios artistas. Y dije, ay, yo podría componer esto. Según yo, ¿eh? Y sí, compuse. Le mandé mi primer corrido a Jimmy Humilde, que es mexicano-americano, también muy querido en la comunidad latino-mexicano-americana en Estados Unidos. Y me dijo, oye, quiero hacerte un disco. Y yo, ¡ah! Y fui... Bueno, en ese momento pandemia nos frenó todo durante un año entero. Regresé a México, hice una serie. Y cuando me volví a ir a Estados Unidos, empecé a ver qué onda con Jimmy y todo esto. Y ahorita tenemos un EP que ya hicimos. Me tardé también porque después me fui a hacer la peli a Utah, otro proyecto a Miami. O sea, como que me tardé porque tenía otros compromisos de actriz. Y ahorita ya tenemos el EP terminado, que son canciones que, bueno, yo escribo. Y siento que está padre porque es otra forma de poder conectar con quién soy. ¿Pero cuándo va a salir entonces este EP? Porque yo he escuchado un par de canciones, otras canciones tuyas que están por ahí en Spotify. Sí, sí. Una justo salió en Betty. Y esto fue porque conocí al compositor de la serie. Y le dije, oye, yo canto, ¿eh? Y él, ¿es serio? Y yo, sí, estaría padrísimo que cantara. Yo, sí. También es algo que aprendí mucho de una amiga, Jamie Osorio. Increíble actriz puertorriqueña. Y a ella le aprendí mucho eso. Me decía, pon el universo a trabajar, me decía. Y yo, ¿qué es eso? Y me decía, solo di lo que necesitas. No pasa nada. Nadie lo ve mal. Y yo. Y sí les dije, oye, ni si yo canto. Y fue como, sí. Y yo, ah, tenía razón, Jamie. Y ahí empecé a aprender a perderle el miedo a, uno, decir lo que necesito o me gustaría. Ya que te lo deben o no, bueno, eso depende de las personas. Pero les das la oportunidad de que puedan decidirlo. Si no, pues ya decidiste tú por ellos. ¿Qué planes tienes para este 2024? Y sobre todo, ¿cómo te proyectas para los siguientes? Digo, tienes una carrera que todavía le falta muchísimo y esperamos ver todo lo que sigue para Eliefer Torres. Pero, ¿cómo te ves, no sé, de aquí a cinco años? De aquí a cinco años, pues sí me veo en Hollywood, la verdad. Sí me veo haciendo series y películas completamente, pues, en Hollywood. En inglés o en Spanglish o en lo que tengan que ser. Creo que siempre ha sido mi sueño ese desde niña, desde chiquita. O sea, crear personajes, como sea que esto sea. Contar historias, como sea y donde sea. Pero obviamente cuando vas creciendo y vas cumpliendo ciertas metas, dices, ah, bueno, tengo nuevas. Y está bien, está bien renovarlas. Y creo que una de esas que me gustaría ir aterrizando este año es esa, ¿no? Como ya hice cosas importantes, como en Estados Unidos, en el ámbito latino, pues me gustaría que no dividiéramos esa cosa del ámbito latino y el ámbito latino. Y es que todo es una sola industria y poder existir en, le dicen, el general market. Como en el mercado general de Estados Unidos me encantaría. ¿Y por qué digo Estados Unidos particularmente? Porque, bueno, es el que exporta películas a todo el mundo. Tú tienes ya una plataforma importante. ¿Alguna vez has pensado en utilizarla, digamos, para alguna causa altruyista? Ya lo he hecho. En 2020, durante todo el año fui embajadora de Pita Latino. Sí, que Pita, bueno, se dedican a cuidar los derechos de los animales, a la no crueldad animal. Y como que fui la campaña de todo el 2020, que además estábamos en pandemia. Salí de Pita, que de verdad fue una experiencia increíble. Tuve un colectivo antirracista con el que estuvimos activos como uno o dos años. Y después yo me salí porque tenía mucho trabajo. Y la verdad es que también ser activista es cansado. Es cansado porque es como un trabajo como cualquier otro. Y hoy estoy buscando esos nuevos espacios donde pueda unir mi voz a estas causas. Creo que lo que más me mueve y me ha movido siempre son dos. Y una de esas es las mujeres, porque pues soy mujer. Y creo que como mujer mexicana he vivido como un montón de cosas que me hacen entender que sí a veces el mundo se puede volver más hostil para las mujeres. Y también, bueno, un poco el tema de la raza y la clase y sobre todo cómo funcionan en México. Bueno, en todo el mundo. Pero creo que en México es un tema que no se ha hablado suficiente. Y son temas muy complejos. Entonces también creo que de pronto hay momentos para todo. Siento que ahorita estoy muy enfocada en crear y contar historias porque también creo que es muy potente. ¿Qué consejo le darías a esa niña, a ese niño que están, bueno, pues a lo mejor pensando en seguir una trayectoria como la tuya? Yo creo que lo primero es que no le tengan miedo a soñar en grande. Que hay muchas personas que te van a decir que no se puede, que lo que estás soñando es imposible. Y que todos esos no's no vienen de ti. Porque lo que tú ves en ti es único y que protejas esa idea hasta el final de tus días. Nunca permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo. O sea, hay momentos en donde lo único que a mí me movía era echarle ganas. O sea, porque es lo único que a veces tienes. Y está bien. Entonces creo que sería eso. Sería también en que ser realista a veces no sirve. Creo que de repente los adultos pecamos mucho, porque ya soy adulta, ay sí, de, ay, sé realista. Ay, no, pero es que sé realista. Si yo hubiera sido realista, muchas cosas en mi vida no estarían pasando. Si yo hubiera sido realista, de verdad que hay un montón de cosas que he vivido, no serían posibles. Y tampoco les digo, pongan su vida en riesgo. No, 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 no. Pero de verdad creo que ese nivel de delusion a veces es positivo. Porque si tú no lo ves primero, nadie más lo va a ver. Ve tu valor y esfuérzate porque sí tengas ese valor, ¿no? O sea, es tomar todas las clases que puedas. En YouTube hay un montón de clases. O sea, yo ahorita estoy tomando clases en una plataforma que se llama Masterclass. He ido a escuelas diferentes. Pero también en YouTube he visto muchas entrevistas de actores. O sea, creo que si quieres, siempre hay formas. Y también que lo hagas por las razones correctas. Porque me he topado con gente que es como de, ay, quiero ser famoso y tener dinero. Y esas son metas que se acaban y que están vacías. Pero cuando lo haces desde la pasión y el amor, y cuando es algo más grande que tú, creo que la vida se encarga de devolverte un poco de eso. Camina hacia tu misión sin miedo de caerte. Porque sí creo que todos los humanos desde que nacemos sabemos volar. Y un poco el sistema intenta cortarte las alas. Entonces, nuestro trabajo es protegerlas. Pues mira, creo que todos salimos muy motivados. Quiero agradecerte, Elifer Torres, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de haber estado aquí. Y pues les mando un abrazo. Muchas gracias a las personas que nos vieron, que nos escucharon o nos vieron y nos escucharon. Y un saludo gigantesco a toda la gente latina en Estados Unidos que están por allá. Decirles que les amo con todo mi corazón y que les mando un beso y un abrazo. Pues muchísimas gracias, Elifer Torres. Y gracias a todos los que nos escucharon. Este es el episodio número 12 de Voces sin Fronteras. Un podcast oficial de la Embajada de Estados Unidos en México. En colaboración con Frecuencia SEM del Tecnológico de Monterrey, Campos de Estado de México. Saludos y hasta la próxima. En una sola palabra, ¿qué cualidad debe tener una persona para hacer sus sueños realidad? Locura, poquita. ¿Rincón favorito para visitar en la Ciudad de México? Chapultepec. Me encanta. Lo más rico que has comido cuando has visitado Estados Unidos. Uy, 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 ay, unas hamburguesitas de una marca específica. In and Out. ¿A New York City o México City? México City. ¿Trabajar en cine o en televisión? Híjole. Con el perdón a todos, mi colega, pero televisión. ¡La tele, la tele! ¿Por qué? Es más largo. Los proyectos son más largos, haces más familia. Y también lo he hecho más, entonces tengo más experiencia ahí, creo. ¿Qué personaje te gustaría interpretar? Guau, ¿una antihiroína? No me dice que mucha gente se va a morir. O algo así de acción, que maneje muy rápido. Como una corredora F1 o algo así, que me gusta manejar. ¿Una canción que te pegue emocionalmente? Continuo atardecer de Latin Mafia. Menciona el nombre de una actriz estadounidense que te ha inspirado. Issa Rae porque es actriz, es escritora, es productora. Escribió su propia serie, que lanzó independientemente y luego HBO se la compró. Y ahora tiene una casa productora que se llama Hooray Media. Es algo que me gustaría. O sea, mi sueño más grande es tener una casa productora y hacer lo que hace Issa. ¿Persona que más te ha apoyado durante tu carrera? Guau, yo creo que... ¿Mi mamá? ¿Quieres mandarle un mensaje? Voy a llorar. Eh, sí. Mamá. Ay, sí, no es cierto. Cántaselo, sí. No, es broma. Eh, mamá, gracias. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Te amo con todo mi corazón. Gracias por creer en todas mis locuras y por hacerme sentir que todo lo que sueño lo puedo lograr. Y con amor haber cobijado esos sueños. Ah, llora. Y la última. ¿Nos puedes obsequiar alguna caracterización de un personaje que hayas hecho? Sí, eh, Betty. Ah, Betty. Siempre elijo a Betty porque... No sé por qué. Bueno, decías que la risa era característica. A ver. Deja, respiro. Hola. Es que el mmm es su famosillo. Ok. ¡Gracias! 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 Gracias.